Villanueva de la Torre ha inaugurado las nuevas pistas de atletismo tras la reforma integral llevada a cabo en las mismas. Para celebrarlo se realizó una quedada solidaria de 12 horas, el objetivo recaudar alimentos para el Banco de Alimentos y una donación para la Fundación Gaén, afectados por la esclosis múltiple. Todas y todos sabéis que hasta hace unos meses presentaban un aspecto muy deteriorado, lo que dificultaba la práctica del atletismo e incluso la disputa de pruebas deportivas de nivel que poco a poco ahora ya podremos ir realizando. Las pistas tras la reforma podrán de nuevo albergar pruebas provinciales y regionales. La alcaldesa de Villanueva agradeció al Club de Atletismo su entusiasmo y trabajo para poder disfrutar ahora de estas pistas totalmente funcionales. También a la colaboración de las distintas administraciones para poder sufragar estas reparaciones. Quien me conoce sabe perfectamente que soy lidero de eso de que vamos a trabajar todas las administraciones juntas. Si ahora mismo no recibiéramos subvenciones o proyectos de la Junta, proyectos de la Diputación, ahora mismo nosotros quizás no hubiéramos podido realizar estas pistas porque lo hemos hecho con fondos propios, sí, pero porque gracias a fondos que vienen de otras administraciones somos capaces de poder realizar esto con fondos propios, con lo cual soy defensora a ultranza del poder trabajar entre las administraciones. Por su parte el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, agradeció el trabajo a la alcaldesa y concejales, así como al Club Atletismo de Villanueva. Puso en valor estas nuevas instalaciones y el valor del deporte. El deporte no solamente es algo bueno desde la perspectiva física y psicológica para los individuos sino que también desde la perspectiva social. Con el deporte se socializa y por tanto ya no solamente es bueno para los individuos sino que es bueno para el conjunto de la sociedad. El deporte hace pueblo, hace ciudad, genera convivencia y además despierta la solidaridad como hoy se está comprobando aquí, que mucha gente viene a hacer deporte, los que están más acostumbrados y aquellas personas que lo están menos a colaborar con dos causas, la de la esclerosis y la del banco de alimentos que son absolutamente loables y que queremos apoyar. Respecto al acto solidario en sí, la quedada solidaria de 12 horas dio comienzo a las 9 de la mañana y tenía como objetivo recaudar kilómetros y alimentos. Para ello siempre debía haber durante las 12 horas que duró el evento al menos una persona participante corriendo o andando en una de las seis calles del perímetro de las pistas, algo que se consiguió holgadamente gracias a las casi dos centenares de personas participantes. Al final se recaudaron 159 kilos de alimentos para el banco de alimentos y se completó una distancia de 1.396 kilómetros que se convertirán en una donación para investigar la esclerosis múltiple. El Club Atletismo de Villanueva cuenta con más de 250 alumnos que ya pueden usar estas pistas.